Ay, santo, ya amaneció. Ay, ¿qué pasa? ¿Por qué yo no me muevo? ¡Mami! ¡Mami, ¿tú me escuchas? ¡Ah! Estoy goceando, ¿quién me escucha? Ay, Dios, santo, ¿qué pasa? Eso me pasa por Nora. Yo sabía, yo sabía, mamá. Yo me muevo, ¿por qué yo no me muevo? ¿Qué pasa? Ay, ¿y eso? ¿Y eso? Ay, yo sabía. Por estar cantando música de BTS. Sin saber qué significa, ay, Dios. ¡Mami! Ay, ay, el demonio. Ay, ay, ni mía, no me pongas la mano. No me pongas la mano. Yo tengo depresión momentaria. Ay, ayúdenme. Desde que salga de aquí, voy a ser cristiano. Porque, ay, no me muevo. ¡Mami! ¡Mami, ¿tú me escuchas, mamá? ¡Mamá! 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 Mana, me siento bella, así que vamos a tirarnos una foto. Claro, claro. ¡Chequea! ¡Ay, mamá! ¡Mira qué, mira qué ha quedado! ¡Draciosa! Déjame editarla. Claro. ¡Mamá, ensuepan! Sí. Yo también quiero hacerme uno. Claro, ahora mismo. Ok, lo voy a esperar. Sí. Lo cambió ya a Ricardo. Lo superaste. No, yo no superé. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Oh, oh, oh! ¡Ay! Hermana, estoy enferma, tú, mana. ¡Ay, Dios! ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué, ahora es un meta humano? Vamos a visitarla. ¡Uy! ¡Mamá, cuéntame! ¡Mamá, ya estás lista! Recuerda que hoy es la fiesta. ¡Ay, mamá, se me olvidó! Y tú vas. Que si yo voy Ay, Mara, tú no sabes Mara, tú no sabes lo que pasó Mi mamá me dio una galleta cuando le dije que iba a salir Mara, está haciendo violencia en mi casa Mara, como yo veo Yo creo que yo no voy a ir Yo no voy a ir, yo no voy a ir ¿Está bien? ¿Tú me entiendes? Es mi familia, no soy yo ¿Está bien? Bye Tu madrina Apaga la luz Apaga la luz Ya Apaga la luz Apaga la luz Esto es que yo soy una estúpida, Vitor Esto es que yo soy una estúpida Que sí, Vitor Tú no soy una estúpida, Vitor ¿Ya que sí? Mira, qué Dios mío, mira ¡Qué mamá quisiera! ¡Qué mamá quisiera! ¡Ya! ¡Ah! ¡Ah! ¡Auxilio! ¡Ay, policía! ¡Ay! ¡Ay, me saco un pulmón! ¡Ah! 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 Maytay ¡Gracias!